Muchas gracias por estar aquí, realmente para ustedes está enfocada esta reunión de hoy todo el conocimiento que nos van a transmitir los expertos que nos acompañan es una gran oportunidad la que tenemos para trabajar en nuestro tema de seguridad de la información Estoy convencida que la cooperación en temas de economía digital y seguridad digital son cada día más importante Colombia y los Estados Unidos estamos viviendo en una época de cambios y progresos enormes en este campo pero también presentan retos únicos para los reguladores y los que hacen las políticas públicas Dentro de estos retos se incluyen asegurar un acceso justo al internet para prevenir mayores divisiones económicas y sociales contra arrestar actores malignos en el ciberespacio y balancear el desarrollo de la economía digital con la necesidad de proteger la salud, seguridad y bienestar de todos los ciudadanos de los dos países